Soy la hermana Carmen Tongo Guerrero, quien está a cargo de la Institución Educativa Aldea del Niño de Masamari. Se funda en el año 2001. En ese tiempo, la finalidad fue acoger a los niños que quedaban huérfanos, víctimas de la violencia subversiva de aquellos entonces. Queremos prepararles para el futuro, mediante los talleres de cosmetología, industria del vestido, industria alimentaria, carpintería y actualmente con la crianza de peces. Agradecemos infinitamente a la Organización de Vida, que nos está acompañando desde el año 2019. Nos han dado la alimentación para todo el proceso, desde el momento que se ha sembrado hasta la salida. Nos dan la asistencia técnica a través de las capacitaciones, tanto a mi persona como a los jóvenes. Esto nos va a ayudar para poder vender y seguir con este proyecto y también para la alimentación de los niños. Con esto nos ayudan a ayudar a más niños. Lo que se quiere es que los jóvenes salgan preparados para desarrollarse, si el joven sea un hombre de bien. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú